Bien, para Agencia de Noticias Derfe, derfe.ar y para El Municipal vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo con Carlos Bustin Gorria. Buen viernes para vos, Carlitos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? Y menos mal que me esperaste hasta el viernes y la gente de Derfe, que me permite estar el viernes porque el lunes no estaba recuperado de los dos partidos seguidos que me tocó relatar, el de Central Corvo Unión y el de Colón Chaco Forever. Te ve un poco choqueado porque fui a buscar un diccionario, a buscar más palabras para ponerlo a los partidos. Primero y principal porque indudablemente tanto Unión que entra en una curva que no sabemos dónde va, si va para abajo o para los costados, no tiene variantes y bueno, tiene menos mal que tiene una semana y media o más de descanso, diez días, para bueno, enfrentar a Huracán que es un rival y otra vez de local y ante su gente. Bueno, eso puede llegar a ser un aliciente, siempre y cuando no exija, no, no, no exista el miedo escénico, como dice Valdano en su libro Sueños de Fútbol. Y por el otro lado, Colón, partido que debía ir ganar, pero tuvo atenuantes fundamentos que fueron, bueno, la ingesta aparentemente con alguna comida, jugadores con fiebre, y a la postre, la expulsión de Guille, que me hace acordar de aquellos grandes jugadores que teníamos en el postreo en el barrio, en los torneos libres, donde el tipo se enojaba, se había tomado un par de vino y no quería jugar más y se iba, y entonces armaba cualquier lío. Es un jugador profesional, pero la sacó barata, ¿no? La sacó muy barata, unas fechas le dieron, cuando a jugadores de talleres le dieron cuatro, por mucho menos, cuando a jugadores de San Telmo le dieron tres fechas, bueno, uno ya sabe por qué, y la bomba de fácil, cuatro años, también tendrá que ver con tintes políticos, pero bueno, Colón está ahí, Colón todavía tiene la esperanza, no sé si llegar, como dijo Vicentini, a jugar la final ya, el dos de noviembre, con San Martín Tucumán, que a la postre ganó, y es un gran finalista el dos de noviembre. Ahora habrá que ver si lo mantiene la gente tucumana, o en su entrenador, motivado hasta el dos de noviembre. Colón está de sufrimiento en sufrimiento, de expectativa en expectativa, el hincha, porque quiere saber de qué se trata este equipo de Osela. Ahora tiene que sacar resultados, se da cuenta que en lo físico ha perdido seis partidos, y cuando digo ha perdido seis partidos, de tiempo, de espacio, de trabajo, y de ideas de Paoli. Bueno, Osela vuelve otra vez, y la parte física a trabajar, vemos jugadores que están en un pésimo nivel físico y futbolístico, uno de ellos es Prediger, y el otro puede llegar a ser Bernardi, que no jugó bien en Chaco, pero no lo digo porque se llaman los jugadores, ellos lo saben, no están jugando bien. Pero bueno, hay que jugar partido tras partido, con Santermo, abre con Grelac. Grelac obviamente va a venir a plantear un partido, sabe de qué se trata, coneose la categoría, uno imagina que también le va a jugar, no sé si el palo a palo, pero que va a ver si le va a entregar la pelota a Colón y va a esperar y salir de contra. Colón está confirmado, o al menos lo que paró en el último entrenamiento, con Vicentini, Herrera que va por Josen, Paolo Gols, Fabián Enríquez, que está haciendo un buen trabajo, y Nicolás Fernández por el sector izquierdo. Vuelve Jordan, que tuvo fiebre, por eso no pudo jugar, por eso digo, más allá de que el partido fue muy feo, los argumentos quizás que grimeó el entrenador al término del partido, que se fue muy, la verdad que se fue muy silbado, un clima muy hostil en Chaco con Diego Cela, pero bueno, que en definitiva tuvo que ponerlo a Josen, Herrera entró en el segundo tiempo, directamente Jordan no jugó y tuvo que ir al plan B, ponerlo a Prediger y sacarlo por afuera a Forneri, bueno ahora lo plantó otra vez a Jordan por el sector derecho, Forneri en lugar de Prediger, que no lo vemos, que está bien físicamente, lo mostró, tal pone, un jugador que para mí es la de espada que tiene este equipo saballero, pero ahí de doble cinco, y se siente más cómodo por izquierda, por ese lugar, que él deambula que por derecha, Bernardi, y acá está la duda, si Parioli o Facundo Tabor, Dalgrillo, Parioli desde que llegó a Santa Fe no ha rendido nunca, yo no sé si se quedó con el sueño de primera, pero indudablemente tiene todas las condiciones para rendir, pero no ha rendido, ahí está la duda, adelante General Rossi, mañana, creo, este sábado va a ser muy importante que Colón comience ganando, yo digo esto desde el optimismo, porque uno no es futbolista, ni mucho menos, pero si uno analiza, primero dice, comenzar ganando también es darle confianza a la gente y que no comience a murmurar y que eso genere una presión para el equipo en el segundo tiempo, así que tiene que ganar Colón, debe ganar Colón, tiene tres finales, y si no llega a salir puntero y jugar la final, cosa que es difícil, puede haber algún milagro, después tiene que Atlético de Rafaela, que también se juega otra final, y después otra final con Deportivo Madrid en Santa Fe, tiene que llegar y ganar y sacar la mayor cantidad de puntos para jugar bien arriba, que pueda clasificar hacia el octavo de final, que pueda jugar ida y vuelta y que los partidos los pueda rematar de local, creo que eso va a ser muy importante, pero bueno, estas son especulaciones de lo que uno puede llegar a armar, a ver que ver después, cuando empiece a rodar la pelota, a ver qué puede suceder dentro del campo de juego, ¿no? Claro, ya confirmame Carlitos ya para ir palpitando la ida a la cancha este sábado, Colón tiene que salir para definir el octavo de final en su cancha, tiene que salir entre el puesto segundo, tercero y cuarto, ¿puede ser? Sí, claro, 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 ahí, segundo, tercero y cuarto, ahí tiene que Colón sacar, porque si Colón termina la posición que está hoy, tiene que jugar con los boys, van un partido, van en cancha de al boys, juegan y empata el partido, Colón queda afuera, ¿me entendés? Entonces tiene que tratar de salir lo más alto posible, segundo, tercero, cuarto, más de ahí no tiene para poder llegar a jugar los partidos de definición en octavo, ¿no? Claro, bien, perfecto, bueno, y un comentario final sobre lo que fue el partido de la selección, Carlitos. Y mirá, yo me tocó relatarlo, ahora vamos a estar el martes frente a Bolivia, en el Monumental de Núñez, yo hablando con gente de Maturín, que justamente mi amigo Luis Alejandro, que siguió muy de cerca el partido ayer con nosotros, yo le decía, hay algo que no me cierra en cuanto a la cancha, ¿cuánto llovió en Maturín? Porque inclusive los chicos que estaban con los sacadores, o mejor dicho, no le compren nunca secador a Venezuela, porque no sacaron el agua, la desparramaban, estuvo no solamente que hacía dos horas, cuando llegó a las cinco de la tarde, hacía dos horas que no llovía, había caído un fuerte chaparrón durante 45 minutos, después dos horas sin llover y atrasaron 30 minutos el partido, y no se pudo secar la cancha, la cancha tiene todo, es hermosa, hace el local de Venezuela, pero la verdad que no tenía dreaje, no tenían desagüe acorde, me llama la atención esto, la jugaron igual, querían hacer correr la pelota y no corría, Argentina no pudo jugar nunca, Argentina intentó jugar como sabe, porque cuando intentó para arriba, realmente terminó perdiendo, pero lo hacía porque no podía jugar por abajo, porque la pelota se frenaba, no se podía jugar en ese campo de juego, yo digo que el punto es muy importante para Scaloni y para Argentina, o sea que está cómodo, y además por los seis jugadores que no iba a tener en cancha, o mejor dicho, los seis lesionados, porque el Cuti Romero, después lo hablamos, que cómo iba a salir si Macalister, que también es muy importante, dentro de los titulares, de cómo jugar en el sector, tanto Cristian Romero como Macalister son jugadores muy importantes, y tuvo que hacer, no están las variantes, no estaba Garnacho, bueno, algunos jugadores que no estaba Emiliano Martínez, pero me gustó Rulli, tuvo dos atajadas, y una fundamental, porque qué es lo que hizo el Bocha Batista, bueno, empezó a jugar como, hizo un plan perfecto, de jugar por afuera y tirar centro, y eso le permitió hasta el gol de Rondón, más allá de que iba ganando Argentina un a cero. Argentina es un equipo armado, Lío empezó bien, pero indudablemente para mí no hubo juego, no se pudo jugar en esa cancha, y termina empatando. Ahora vamos a ver con Bolivia, que esta eliminatoria tiene muchos empates, le siguen sumando, y equipos como Bolivia, que le ganó Colombia, pero en la altura de la paz, y hoy tiene, este martes va a jugar en River, ya en el Llano, un poco más abajo, no tan alto, y por ahí, bueno, va a ser un partido mucho más parejo, hubo en Argentina, si la vuelta de Cristian Romero, y la vuelta de McAllister, y hay que ver si va a cambiar el planteo también, ¿no? Desentonote o Almada, pero insisto, no hubo mucho juego, entonces ni Enzo Fernández, ni Rodrigo de Pol, podrían ser los que marquen la diferencia, hubo dos o tres jugadas de Messi rápida, y una definición cerca de él, pero no, no alcanzó para definir, y en definitiva termina siendo justo el empate. Carlitos, buen relato mañana para Colón Santelmo, y seguimos charlando la semana que viene. Bueno, muchas gracias, bueno, esperemos que le vaya bien a Colón, tiene que ganar, que podamos necesitar varios goles del equipo Zavalero, y también de Argentina el martes. Ojalá así sea, Carlitos, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.